Desde su creación, hace más de 72 años, la Asociación Española de la Carretera ha estado permanentemente comprometida con los aspectos de seguridad de las carreteras. Por eso estamos particularmente contentos con que Office Auto haya puesto sus ojos en nuestro proyecto, guía de medidas para la mejora de la seguridad vial en las carreteras locales a través del sistema seguro y de la directiva de gestión de infraestructuras. Queremos dedicarnos a las infraestructuras locales porque soportan prácticamente el 30% de los accidentes del país con resultados de 400 muertos anuales y 1.600 víctimas hospitalizadas. Además, estamos particularmente orgullosos de que Office Auto haya interesado el proyecto según lo planteamos, es decir, trabajándolo directamente de la mano de los gestores de las infraestructuras de carreteras locales del país. Por tanto, no tenemos ninguna duda de que los resultados serán de aplicación inmediata para la mejora de la seguridad de todas nuestras carreteras.